¡Ay, las Google Glass! Esa gran disrupción tecnológica que acabó como algo anecdótico desde 2015, cuando Google dejó de comercializarlas. El caso es que estamos en 2017 y se van a poner a la venta las Google Glass Enterprise, centradas ahora en el entorno empresarial. En la parte de hardware, las gafas no presentan grandes cambios. Se ha aumentado la autonomía hasta los 780 miliamperios y nos prometen dos horas de retransmisión en streaming y hasta 8 horas en el resto de usos. Además, ahora la montura se puede doblar y extraer, el cable de carga es flexible y magnético y el visor, aunque sigue manteniendo la resolución a 720p, es un poco más grande, lo cual permite consultar más información desde nuestro ojo derecho. Completa en la lista de especificaciones 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento, un procesador Intel Atom adaptado, fotografías de hasta 5 megapíxeles, conectividad Wi-Fi y Bluetooth multidispositivo. ¿Y para qué podemos usar unas Google Glass en pleno 2017? Bueno, los diferentes socios con los que ha trabajado Google han desarrollado distintas soluciones de software. De hecho, dependiendo de a qué socios se las compres, vendrán con unas aplicaciones u otras. En nuestro caso, hemos accedido a las de Strike, socio español y uno de los dos que se encargarán de comercializar las gafas en Europa. Las aplicaciones de Strike que hemos probado tienen que ver con vídeos colaborativos en tiempo real, listas de tareas o escaneo de códigos QR y códigos de barras. Llevado a usos reales, que un cirujano ejerza de profesor con las gafas puestas y vaya dando instrucciones en tiempo real a los alumnos que siguen la operación en directo. O que un perito pueda tomar fotografías de un vehículo antes de que la compañía de seguros proceda con su reparación. O que un operario pueda llevar registro de los productos que entran y salen de un almacén escaneando el código de cada uno con las gafas. Como vemos, son aplicaciones muy concretas y que tienen sentido en entornos laborales. Estas Google Glass Enterprise se venderán con Strike en dos versiones, una de 1.500 euros con un software limitado y otra de 2.500 euros con todo el software y las licencias de por vida. El primer año incluye gratis soporte y actualizaciones y a partir del segundo habrá que pagar una cuota de 95 euros al año. ¿Triunfarán con este modelo las Google Glass en el entorno empresarial? Se pueden comprar a partir de esta semana, así que el tiempo lo dirá. Lo que está claro es que las Google Glass no estaban muertas, estaban de parraza.